Amigos, vamos a seguir, porque atención, esta noticia que dice alerta, alerta en voz por el posible espionaje de Maduro tras la detención de un exdiputado. Señor Trejo, cuéntanos qué está pasando. Pues, sinceramente, yo no salgo de mi sorpresa, aunque tratándose de la dictadura venezolana me puedo esperar cualquier cosa. A mí me sonroja todo lo que hemos visto estos días con González Urrutia y toda la dejación de funciones del gobierno español en la casa del embajador. Es decir, yo no entiendo los motivos por qué esa casa está llena de micrófonos, cámaras y demás, porque al final las fotos las ha filtrado la dictadura de Maduro. Eso es un tema muy importante y que se lo tienen que hacer ver. Pero en este caso se trata del exdiputado Víctor González. Y el exdiputado, a través del exdiputado Víctor González, que lo detuvieron este verano y lo apalizaron, pudiera ser que lo dejaran de salir o lo tengan extorsionado a cambio de dar información de la cúpula de Vox. Eso también podría empezar a valorarse, podría llegar a valorarse. Porque aquí no estamos hablando de alguien que te secuestra, te da una paliza, te pone en la calle y te dice no, hasta luego bonito, te voy a dar piruletas y te voy a dar chupachús. No, aquí las piruletas y los chupachús que reparte el régimen de Maduro salen directamente del SEBIN y salen en forma de amenazas como las que recibieron las propias hijas de González o Rutia. Y no me extrañaría que al propio Víctor estuviera sufriendo algún tipo de chantaje de tal tamaño. Bueno, comentar que si ustedes recuerdan, amigos, nosotros al siguiente día de este episodio con este exdiputado de Vox, lo dijimos, digo, pero es que no puedes ir a Venezuela con tu teléfono, con tu WhatsApp, con toda esa lista de contactos, porque evidentemente, no solamente ahora mismo la tecnología no hace falta ni siquiera que te requisen el teléfono directamente a través de un ataque que llama Manny de Mille o directamente a través de la conexión de ese teléfono con la antena, a partir del momento ya ese teléfono está comprometido. Así que, bueno, realmente ha pecado aquí de bastante de imprevisión, digamos, este diputado, sabiendo que vas a visitar ese territorio y consecuencia de ello, el director de seguridad de Vox ha emitido esa circular previniendo a todos aquellos que estuvieran en contacto con el exdiputado de Vox que pudieran estar también sus datos comprometidos. Hablamos de nombre, DNI, direcciones, cuentas en redes sociales y demás.